bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mi coleccione esto lo que salió hoy salió esta tapita que era de una carcasa pero bueno la rota y salió esta lata espectacular de ramones que se va a la colección de latas está bárbara así que bueno salieron estas poquitas cosas pero todo suma así que mil gracias por el apoyo al canal les mando un fuerte abrazo a todos y nos estamos viendo en un nuevo vídeo